Nuestro padre tiene muy mal gusto para el arte. Hola, papá. Hola, Fraser. Papá, he bajado al sótano a guardar unas cajas y... a que no sabes lo que he encontrado. La chaqueta de smoking que te regalé las navidades pasadas. ¿Esa tan brillante? Brillante, no, de seda. Me parece que no acerté con aquel regalo, ¿verdad? No. Comprar cosas para los demás no es nada fácil, ¿no crees? Sí. ¿Quieres un poco de pastrami? Hay más en el frío. No, no, no. Gracias, papá. No me apasiona el pastrami. Es curioso. A algunos les gustan unas cosas que a mí me parecen horribles. Hay gustos para todos. Sí. Bueno, esa es una forma de verlo. A algunos les gusta el pastrami como a mí y a otros no. Están locos. Buenas tardes. Hola, Niles. Hola, Niles. Papá, Fraser, vengo a recoger el bol del ponche para mi fiesta. Aunque quizás me baste con un bol de sopa. Gracias a Mary, solo tengo tres invitados confirmados. ¿Tres? Ayer tenías doce, ¿no? Ha hecho circular el malvado rumor de que voy a tener un equipo de karaoke. ¿O qué? La verdad es que ese comportamiento vengativo de Mary está totalmente fuera de lugar. Si no quieres que esto vaya a más, deberías llamarla por teléfono y enfrentarte a ella. Tienes mucha razón. Ya es hora de que coja el toro por los cuernos. Lo siento. Mary's Niles. Tú pensarás que has triunfado. Pero lo único que has hecho ha sido demostrar que eres mezquina y descortés. Francamente, los únicos más mezquinos que tú son los veleidosos paramecios que han renunciado a mi fiesta para ir a la tuya. Ajá. Entiendo. Muy bien. Sí. Nos vemos a las ocho. ¿Te llevo algo? Si no llevases la camisa almidonada, ahora no te sostendrías en pie. Eh, Niles. Ten. ¿Qué es esto? Es un botellero. ¿De veras? Sí. Me sentía mal por haberle regalado algo a Fraser y a ti nada. Y vi esto en rompe precios. Bueno, gracias por el detalle, papá. Pero la verdad es que no le va a la decoración de mi apartamento. ¡Oh! Ah, bien. Bueno, no pasa nada. Lo devolveré. ¿Os apetece una cerveza? No, gracias, papá. No, gracias. Fraser, ya no me hace falta tu bol del ponche, pero ¿me prestas tu secador de pelo? Claro. ¿Para qué? Sven ya ha terminado la escultura de hielo de Mary's y a ella le parece que ha quedado un poco hippie. Papá. Seguro que Niles no ha herido tus sentimientos con eso. No, no. Me alegra que me lo haya dicho. No quiero regalarle algo que no le guste. Me parece muy sensato. Realmente es importante que los padres y los hijos sean sinceros entre ellos. Demuestra respeto. Oye, papá, estaba pensando en ese cuadro. El arte es algo muy personal. Lo que a una persona le gusta puede no gustarle a otra. Eso no significa que uno esté en lo cierto y el otro no. ¿Me dices que no te gusta el cuadro? Bueno, no es que no me guste. Solo es que no me apasiona. No me va. No te preocupes. Si no te gusta, lo devolveré. Menos mal, papá. Gracias. Qué alivio. Me he pasado toda la noche despierto pensando en ello y ahora... Papá, ¿estás bien? No te habré disgustado, ¿verdad? Dios mío, papá, ¿estás llorando? No, no. Sí, estás llorando. Te he visto restregarte los ojos. No, no es verdad. Deja de mirarme. Papá. Dios mío. He hecho llorar a mi padre. ¿Qué piensas, Frazier? Dios mío, lloro porque tú estás llorando. No estoy llorando. Yo no sé lo que es eso. Ni siquiera lloré cuando me dispararon. Yo tampoco lloré cuando te dispararon. Voy a deshacerme de ese maldito cuadro ahora mismo. Me gustaría saber por qué le dijiste al camarero que te gustaba tanto. Estaba mintiendo. No me gusta. A él podías mentirle, pero no me puedes mentir a mí. Por favor, te ruego que no llores. Ahora quiero quedarme. No, no es bueno. Sí, sí es bueno. ¡Me encanta! Bueno, he encontrado el... Papá, ¿estás llorando? Déjame. Frazier, ¿qué ha pasado? Dios mío, tú también estás llorando. ¿Por qué estáis llorando? Ya sabéis cómo me pongo cuando veo llorar. ¿Qué ha pasado? He hecho llorar a nuestro padre. No estoy llorando. Pues yo sí. Soy el hijo más ingrato que existe. Soy incapaz de hacer nada por mis hijos. Y nadie quiere venir a mi fiesta.